Amigos, tómala, cabeza de vaca prófugo para la Fiscalía General de la República, ya vigilan sus propiedades, el gobernador cabeza de vaca tiene pues ya el desafuero, obviamente toda esta oposición ya salió a decir que esto es inaceptable, que esto es una verdadera falta de respeto, que no hay prácticamente algo positivo en esto que ha ocurrido amigos, de hecho Vicente Fox hizo circo, miren, déjenme ver si está por aquí, porque este Fox estaba ahí tuiteando y sabe que tanta fiesta haciendo, porque nosotros le preguntábamos a través de de Twitter, que es lo que estaba buscando que porque Vicente Fox dice que está muy, muy, que apoya muchísimo a Francisco, le dice Francisco, aquí está, miren, este es uno de los de los tweets, discúlpenme que lo estoy buscando justamente en vivo y justo aquí está, verdad, y es que cabeza de vaca culpa al presidente de su desafuero y que México camina hacia lo más rancio del autoritarismo y Vicente Fox se unía justamente al grito de ayuda del gobernador, mire, gobernador estamos contigo, hoy el gobierno de la república y sus lacayos en el congreso cometen un atropello más, el uso de la ley e instituciones de manera política y partidista, no podemos aceptar el que se trate de estar de esta manera a ningún mexicano, estoy contigo gobernador, ahí le preguntaba yo, oye, y le vas a llevar sus cigarritos también, pero bueno, ese es Vicente, Vicente Fox, este es el otro que le, que yo le comentaba, aquí está, Francisco, todo México estamos contigo, hoy el gobierno de la república, sus lacayos en el congreso cometen un atropello más, el uso de las leyes de manera política y partidista, los estados y sus congresos son soberanos por decisión de sus ciudadanos, estoy contigo gobernador, vea, y le puse estoy contigo, le recuerdo que también el presidente pidió el desafuero, no, pero de eso ni hacen escándalo, cómo se ve cada vez más claro que sólo gritan cuando les conviene, verdad, ahí le comentaba yo a Vicente, a Vicente Fox, que incluso, amigo, amiga, hay otro asunto todavía que nos, nos lleva a esto, nada más déjeme, le tapo aquí, porque me hicieron llegar un correo, un correo de manera anónima, dejé aquí porque ya me pasó una vez que, muy anónima y tómala, puse el nombre, aquí con, con, con esto, con esto vamos a tapar, pero me, me llegó este correo donde me comentan que están, es que van a utilizar una campaña en lado sincronizado para, este, ayudar al, al gobernador, vea usted esto, aquí están las instrucciones, ahí, a ver si no se ve el, el nombre, miren, ahí está, ahí está, ahí, que no se vaya a ver, instrucciones, paso a paso, hay que, ah, miren, ahí ya no se ve el nombre, excelente, de la persona que me envió a mi correo electrónico, miren, ahí están todas las indicaciones, amigos, como pueden ver, de este nado sincronizado que van a hacer, trae cinco pasos que debe seguir la gente, en apoyo al gobernador de Tamaulipas, van a ser un nado sincronizado y van a poner los siguientes textos, ante persecución política, difamaciones, calumnias, los tamaulipecos, damos la cara sin miedo y sin valentía, que no se equivoquen, nosotros le damos en pie de lucha, apoyando a quien nos brindó la esperanza y bienestar a miles de familias tamaulipecas, con un solo compromiso y una sola voz, y están los hashtag y piden etiquetar al gobernador, exigimos justicia, yo con mi gobernador y México con cabeza de vaca, son las propuestas que están haciendo, y más, y mucho más, son este tipo de mensajes pues como muy motivacionales y les mandan tres fotos que deben obviamente utilizar, miren, ahí están las fotos que deben utilizar del gobernador de Tamaulipas, muy devota, Tamaulipas eligió y exigimos respeto, miren, esa es una de las fotos que están pidiendo y es un nado sincronizado que van a armar, amigo, amiga, para hacer ver en las redes que Tamaulipas ama, hidrolatra al gobernador cabeza, cabeza de vaca, quien está culpando a AMLO, miren, esto dijo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Vamos este... A ver... ¿Dónde está acá el video del gobernador? Gobernador que ya se me... Se me movió... Francisco... Cabeza... Ándenle, creo que ya me bloqueó... Ya me bloqueó... Ya me bloqueó el gobernador, denme oportunidad... Ya me bloquearon, creo... Ya no podemos entrar... Pues... No, ¿verdad? No sé si o quitaron la cuenta del gobernador o ya nos bloqueó... No, pero cuando te tiene bloqueado... Este... De todo... No, ya lo encontré... Ya, ya, ya... Aquí está, miren... Parte... Es que no se ve el... No se ve el video acá... En la pantalla ya no se vio... Este... Miren... Pero esto es parte... Parte de lo que... De lo que decía... Cabeza... Cabeza de Vaca... Al pueblo de México... Hace unos momentos... La mayoría del partido en el gobierno... Morena... Consumó un nuevo golpe a la constitución... Y a la democracia... Y sobre todo... Al federalismo... Es a todas luces un linchamiento político y penal... Orquestado... Desde el gobierno... En estos momentos... La ley en México vive días oscuros... Y no parece haber más justicia... Que la revancha de unos cuantos... Mi sentido de la dignidad y la defensa de la libre voluntad... De las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas... No me permite someterme a esta patraña... Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo... Mucho antes de que se me acusara... Justo desde el momento... En que alcé la voz... Para defender los intereses de las y los tamaulipecos... El odio al adversario... Al diferente... Se ha convertido en política pública... De este gobierno federal... No hay quien se salve... De la palabra insidiosa... De la abierta amenaza... Del uso de las instituciones públicas... Para la calumnia... Para ser castigado... Señalado... Y hasta encarcelado... Particularmente... Quienes hemos sido oposición a la actual presidente... Desde hace años... Una oposición apegada a la ley... A las instituciones... Y a las reglas democráticas... Somos ahora foco de la embestida gubernamental... Ok... Siempre habla como enojado... Como... Uy... Uy... Bien machote... Uy... Uy... Un hombre... Bueno... Ahí está lo que decía el gobernador... Ya les mostré este correo de nado sincronizado... Ya prácticamente... Dice... Cabeza de vaca... Que todo esto del desafuero es... Cabeza de vaca... Culpa AMLO de su desafuero... México camina... Hacia lo más rancio del autoritarismo... Parte de la historia... El Congreso de Tamaulipas... Frena el desafuero contra Cabeza de Vaca... Con 26 votos a favor... Rechazan la decisión de la Cámara... De diputados... Están buscando orquestar por todos lados... Pero bueno... Ya es prácticamente irreversible el asunto... Amigos... Cabeza de vaca... Hasta la Corte... Aunque Cámara de Diputados aprobó desafuero de García Cabeza de Vaca... El Congreso de Tamaulipas... Lo rechazó... ¿Pago de favores? Hace una hora los diputados dio otra cátedra de patriotismo y lealtad... A AMLO y al pueblo de México... No somos lo mismo... A nosotros nos representa Andrés Manuel López Obrador... Y a ustedes nos representa García Cabeza de Vaca... Así de clara es la diferencia... Así de contundente... Así de nítida... Nosotros no defendemos delincuentes... Y nuestro líder vino con mucho valor aquí a defenderse de frente... Con el pueblo escuchándolo... Con la patria en su corazón... Y García Cabeza de Vaca anda metido en las... En los bajos de la cama de donde... Cobarde es lo que es... Además de ladrón... Además de presunto... ¡Santo fascista! Además de presunto evasor fiscal... Eso es lo que son... Cobardes... Porque la derecha fascista siempre se ha caracterizado por su cobardía... Siempre... Así como mataron a Gustavo Madero... Así se comporta la derecha fascista... Así como mataron al presidente Madero... Pero esta vez se topan con pared... Porque hay todo un pueblo que acompaña al compañero presidente... Dejen de ponerse en sus zapatos... Pero no le llegan... Ni al taconcito más pequeño... ¡Wow! Esta declaración de Noronha está con todo, ¿verdad? Epic Menio Ibarra... Tuiteaba... Ese mañoso que gobernaba Tamaulipas... El que tenía más de 30 casas... Una red de lavado... Y del que se presume recibió dinero de la maña... Ese tal Cabeza de Vaca... ¿Qué partido pertenece? Al pan... ¿De quién era cómplice y amigo? De Calderón... De Margarita y de Anaya... Sí, son amigos personales... Cortina de humo, amigo... Posiblemente este video en el que trata... De salir ahí muy envalentonado... Podemos ver su lenguaje corporal ya muy desgastado... El gobernador sabe que trae los días contados, ¿verdad? Julen Rementería decía... ¿Por qué el gobierno del presidente López Obradar... La trae contra el gobernador Cabeza de Vaca? Porque derrotó Morena 9-1 en las elecciones... Mejoró la seguridad en Tamaulipas... Y gestionó bien el bicho... Hay empleo y desarrollo... Por eso el dolo... Porque los exhibe... Miren ustedes... Esta decisión... Más allá de aquello en lo que se señale... Al gobernador que por supuesto... Son asuntos infundados... Creados... De alguna forma... Fabricados para ensuciar su imagen... La del Partido Acción Nacional... Y hacerlo justamente ahora... En medio de un proceso electoral... Tenemos lo que dice el artículo 111 constitucional... Y específicamente... En el párrafo quinto... En donde con perfecta claridad... Establece... Que para poder procesar penalmente... Por delitos federales... Contra los ejecutivos... De las entidades federativas... Tendrá... Tendrá... Que estas declaraciones... De procedencia... En el caso de la comisión instructora... Remitirse... A los estados... Para que allí se resuelva... Y que solamente... Tendrán un efecto... Estrictamente... Declarativo... Ningún otro... Entonces... Se ha venido... A dar un mar de confusión... Porque así lo han provocado... Porque así se ha querido... Y se ha instruido desde el gobierno... En contra... De un servidor público... Específicamente... Del gobernador de Tamaulipas... Emanado del Partido Acción Nacional... Que venimos a denunciar... Que venimos a decir... Que esto es un atropello... Contra... Por supuesto... La constitución... Contra el federalismo... Y que deja... Al descubierto... La verdadera intención... De ir... A buscar... A quienes son... Precisamente... Sus opositores... A quienes... Han... Se han atrevido... A señalar... Lo que el gobierno federal... Ha venido haciendo mal... Pues ahí está el discurso... Mire... Amigo... Usted es el... Mero machuchón aquí... Vaya y comente... En la cajita de las opiniones... Se lo voy a agradecer enormemente... Regáleme su respectivo... Likecito en este video... Si es que nuestro trabajo le gusta... Suscríbase al canal... Y active... La campanita de notificaciones... Para que el YouTube le avise... Cuando tengamos... Video nuevo... Por supuesto... Su comentario muy importante... Y sobre todo... No deje de hacer viajar... Este video a lo largo y ancho... De las benditas redes sociales... Como siempre... Para que más personas... Interesadas en la información... De la 4T... Al igual que tú... Sepan... De este su canal... Su plataforma... Favorita... No deje de hacer viajar...